¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Hoy estamos en los teatros Lowe's AMC de la Plaza Lincoln, donde ha tenido lugar la premier del nuevo film de la roca Dwayne Johnson, Skyscraper, que llega a salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana. Will Sawyer es un exagente del FBI que ha sufrido una amputación y ahora vive con su familia en La Perla, el edificio más alto y seguro de Hong Kong, donde es cabeza de seguridad. Un poderoso incendio se desata y Will es acusado injustamente de provocarlo, así que debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y salvar a su familia. Este es el argumento de Skyscraper, el nuevo film de acción de la roca Dwayne Johnson. En el elenco lo acompañan Neff Gamble, Chin Han, Roland Muller, Noah Taylor, Byron Mann, Pablo Schreiber y Hannah Quindlein. Es una acción de respiración. Rosen Marshall Terber, que además de dirigir, escribió el guión y figura como coproductor del film Al Lado de la Roca, tiene entre sus créditos Dutch Ball, A True Underdog Story del 2004, We're the Millers del 2013 y Central Intelligence del 2016, que también tuvo a Dwayne Johnson como estrella principal. En la alfombra roja de la premier que tuvo lugar en los teatros Lowe's AMC de la Plaza Lincoln, hablamos inicialmente con el compositor de la música de la película, Steve Jablonski. Bueno, yo realmente nunca quise que la música fuera muy fuerte y la verdad, Dwayne y todos hicieron un gran trabajo y Rosen hizo un gran trabajo en el guión. Yo no tuve que trabajar tan duro, la verdad, solamente he dado algunas pistas de emoción cuando sea que las necesitábamos y uno básicamente está construyendo la tensión hasta el final, cuando la familia se abraza, están de nuevo unidos y solamente uno traza el camino para mantener esa tensión. Y básicamente, bueno, con una película como esta, lo primero que me dijo Rosen fue que era una película sobre él, sobre Will, tratando de salvar a su familia. No es un hombre superhéroe, no es algo así de grande, es un simple drama familiar. Él está intentando salvar a su familia y ahí empezamos, ¿sí? Queríamos construir la música a partir de esa emoción. Y por supuesto están las escenas de acción, hay algunos tambores que te conduzcan, pero siempre volvemos a la cosa emocional. Bueno, es una película grande y cuando está creando uno ese mundo, cuando se está uniendo siempre es un desafío, es una de esas cosas que nunca se dan por sentadas. Siempre nos hacen esa pregunta porque tenemos la fortuna de hacer varias películas y que si empieza a ser fácil, no, 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 siempre es un desafío. Cada película representa nuevos obstáculos, nuevas situaciones con las que uno nunca ha lidiado, entonces siempre es un desafío, pero eso es lo que hace que haya tanta recompensa. Siempre estamos agradecidos de estar acá porque no mucha gente puede jugar este juego y no mucha gente tiene la fortuna de hacer películas de esa manera. Y cada vez que tenemos la oportunidad siempre nos tomamos un momento, nos reunimos, hacemos un brindis y mostramos gratitud porque tenemos mucha suerte de hacer esto. Y créanme, es muy difícil. Incluso aunque uno es la mayor estrella de películas del mundo, siempre es muy difícil y tenemos mucha fortuna. Creo que uno de mis momentos favoritos fue cuando Jeff Glasper, quien era nuestro consultor en esto, cuando él llegó a visitarnos en el set, poder ver sus ojos iluminados, ver lo emocionado que estaba y cómo estábamos retratando a un hombre amputado, ver... Bueno, él habló con nuestro equipo y fue hermoso, digamos que él habló con todo el equipo, nos reunimos y él dijo lo que esta película significaba para él, lo que creía que significaba para el mundo a cualquiera que hubiera sufrido de una pérdida de un miembro, cualquier cosa así. Y su agradecimiento porque nosotros hiciéramos esto, realmente nos tocó porque uno ama las películas, ama las historias, pero cuando la gente es tocada de una manera positiva y es inspirada, esa es la meta de lo que hacemos, ver cómo lo afectó a él y la retroalimentación que recibimos, nada se compara a eso. Y precisamente ese hombre que sirvió como inspiración para el film es Jeffrey Glass Brenner, un paraolimpista que se convirtió en el primer estadounidense con amputación en subir al monte Everest en el 2016. Él habló con nosotros. Es increíble, no puedo ponerlo en palabras porque, mire, uno trabaja muy duro y uno trata de lograrlo lo más posible y de repente alguien lo conoce y es increíble ser parte de esto. Pero hay muchas personas ahí que inspiran a todos nosotros, no solamente soy yo, la verdad es que me encanta acá, me encanta ser parte de esta situación y no puedo esperar a ver esta película porque ahora la van a poder incluso ver a una persona amputada como un héroe de acción muchas veces. Bueno, yo escalé el monte Everest y ahora lo van a ver y hay gente que puede hacer cualquier cosa que quieren. Yo quiero que esto sea un modelo, quiero ser yo un modelo para todo lo posible y solamente hay que tener una mente. Yo lo intenté y creo que es real y el señor Johnson, él es un trabajador muy fuerte. Yo me levanto todos los días a las cuatro de la mañana a hacer ejercicio, hacer lo que puedo para llegar a mi próxima cumbre de la vida. Creo que el trabajo duro es lo más importante y ganarse la gente apropiada. Bueno, el inspector Wu es un jefe inspector en Hong Kong y él está teniendo un día largo y malo. El edificio está en llamas, es el edificio más alto del mundo y un par de policías de Hong Kong han sido asesinados. Todo eso y es un gran proyecto, es la estrella más grande del mundo. Bueno, eso es importante, pero por encima de esto, para mí personalmente, esto es personal porque yo soy de Hong Kong, yo crecí ahí. Tener una película en Hong Kong y ser de un personaje de Hong Kong en una gran película de Hollywood es algo muy especial para mí. Bueno, esto significa muchísimo para mí, es mi primera premiere, es mi primera alfombra roja y es una locura estar acá. Ni siquiera puedo imaginarlo, es una experiencia increíble, divertida. Hay muchos recuerdos en el set y hay muchos recuerdos retenidos en mi memoria. Bueno, hay algo chistoso que me pasó grabando y es que en la grabación nos encontramos con incendios y otras cosas, corriendo a través de puentes y bajando por el agua. De hecho, me tropecé corriendo en el puente durante la grabación. Con McKenna Roberts, quien es Georgia, en la película, ella siguió corriendo conmigo, pero se devolvió y me ayudó a seguir corriendo. Fue muy entretenido, era increíble, una locura, era como una montaña rusa y fue muy chistoso. Él es un ser humano muy inspirador, muy agradable. Bueno, fue emocionante. Tiene un poco de todo, ¿sabes? Yo logré trabajar con La Roca, pude hacer escenas de acción, correr, disparar y pude ser un multimillonario, utilizar trajes increíbles, tener un buen cabello. ¿Qué más podría querer? También debo decir que en camino, haciendo la película, nos convertimos en una familia. Entonces, tanto como el proceso del filme fue increíble, recuerdo muchas escenas espectaculares que tuvimos trabajando juntos. Y bueno, uno de los momentos particulares fue ver la pelea de Conor McGregor y Floyd Mayweather con Dwayne y con todos los productores. Bueno, este elenco es el mejor que he tenido. Estoy muy orgulloso de lo que ellos hicieron por esta película y lo duro que trabajaron. Ha sido una dicha llevar la película a todo el mundo, Beijing, Hong Kong ahora a Nueva York y compartirla con la audiencia. Es emocionante. Finalmente hablamos con la estrella del film, Dwayne, La Roca Johnson. Mi mamá acaba de cumplir 80 años y es tu fan. Yo soy tu fan. Y mi sobrino, que tiene seis, también es tu fan. Así que quiero saber qué significa esto para ti, tener ese alcance e impacto en un grupo de gente tan amplio. Bueno, la verdad, yo me siento muy agradecido. Bueno, siempre he dicho que tengo la suerte de estar en la posición en la que estoy. Estamos en Nueva York, en una gran premier y empecé mi carrera acá, en esta ciudad. Es un testamento. Creo de todos estos años de trabajo duro y hacemos un punto de siempre. Hacemos películas y proyectos con las audiencias en la mente, en primer lugar. Y también es un testamento para la gente que tengo alrededor mío. Tengo una gran máquina, como puedes ver, de gente alrededor mío y que hacen que todo suceda y todos trabajan muy duro para cuidar a la audiencia en primer lugar. Como, por ejemplo, tu familia. Significa mucho para mí. Sí. Desde Nueva York, soy Alfonso.